Buenas, no quería dar por cerrado este curso sin publicar los proyectos que han realizado los alumnos. En esta serie de vídeos vamos a publicar los proyectos de los alumnos de la asignatura SAI en la edición 2013-2014. Todos han sido realizados con Blender 2.68, aunque en el caso del proyecto Las Cuatro Estaciones, fue necesario actualizar a Blender 2.69 para que funcionara correctamente un script Python. Hay dos tipos de proyectos, Blender Game, cuyo objetivo es hacer un juego, y de los que pondremos un vídeo con algo de gameplay, y Blender Render, donde el objetivo es crear un vídeo con Blender. Pondremos en la lista el vídeo resultado. Os enlazo en los comentarios los documentos de requisitos comunes a ambos tipos de proyectos, así como los específicos de juego Blender o de vídeo Blender. Para cada proyecto pondré algunas notas de lo más significativo en texto y después su información completa. Ficheros Blender, vídeo para los de Blender Render y ejecutable para los de Blender Game. En general, además, están muy bien documentados. Habrá tanto un vídeo como una entrada de blog sobre cada proyecto. Cada proyecto va acompañado de tres documentos PDF. El guión, donde se cuenta de forma general de qué va el proyecto. Componentes, donde se explica la realización del proyecto. Esta parte es la más interesante, para aprender. Y fuentes, donde se dan enlaces a los lugares de donde se ha obtenido información o las texturas, sonidos, modelos, etc. Se ha pedido en los requisitos a los alumnos que cada fichero Blender incluya todas las texturas, sonidos y fonts que utilice. Aunque ficheros como algún vídeo puede dejarse aparte en la misma carpeta que el archivo Blend. Os recuerdo que si queréis reutilizar alguno de los recursos, abrís el fichero Blend con Blender. Por ejemplo, la isla, que es uno de los más complejos. Y elegís la opción de menú File External Data Unpack into Files Desempaquetar A ficheros Y dentro de eso, la opción Use Files in Current Directory Create when necessary En el directorio de trabajo Se os crearán unas carpetas Con las texturas Archivos de imagen Y los sonidos Archivos de audio Eso es todo. Espero que lo disfrutéis. Gracias 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 Gracias.